Siempre alumbrará, siempre alumbrará, siempre recuerda Dios está acá y a su mando una tribu de leones que no dudan En atacar a Babilón y en brindarte una mano pa' que veas Mucho más allá de esas costumbres que a mí también me dieron nacer Y en su momento me intentaron atrapar, pero luego yo encontré Esa luz Esa luz Me convierte en misionero hacia una paz espiritual Esa luz que me alumbra sin parar, es la que me hace amar y decir lo que es verdad Esa luz, es la luz de ella, que revela lo real y me pone en libertad Esa luz Esa luz de la luz de ella, que ha hecho de la luz y me La y reggae son de Colombia y yo recomiendo que veras Gracias por ver el mundo Y conozco de sus cosas Despite the fact that personally speaking I can't understand what they're singing about I really, really enjoy their songs I guess a parallel that I would draw there would be Rammstein, the industrial metal band Love their music, no idea what they're singing about but it matters not Now, I've only got time for two more tracks before the end of today's show Before I play those tracks, I just want to say thank you ever so much to everyone who's listening live y a todos los que escuchan after the fact también. Yo realmente, realmente aprecio y obviamente es difícil para mí en el momento de viajar y sorting cosas para este nuevo lugar y viajar para gigs y cosas así que es muy bueno cuando se sit down y do a live show y tener gente que tune in así que siempre siempre yo realmente aprecio Ahora, este próximo track fue featured en el soundtrack para GTA V en el Blue Arc radio station que fue hostil por Lee Scratch Perry así que fue como yo first came across this song it's by an artist called Conscience and the track is called Gunshot of Fire Warrior They say, lock up your mouth nobody talk I done had the bed when Shut up about them say, the youth them dark them say, the youth them vicious restrating them say, them look suspicious but when them look at you they forget them big thing they first them from Sunday to Sunday me men were the sailor but me know the fire all right Shut up beat and the place and the fire if we not fix the matter it's a gon' get atter yo, shut up, 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 shut up no man, no messiah no man, no messiah son, no man, no messiah take it to the father in a prior they not meant to I can't even fight food for the boat when the fat a run how them had the lock so much thing pantap, pantap them come when the quote campaign a run election time them ship them big container to fill up in be me 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 para el 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!